Argentinos y argentinas, les vengo a decir que el gobierno de Buenos Aires, mandado por la presidenta Cristina Fernanda de Kirchner, les va a entregar mil millones de pesos a la familia Benedicta 48. Cada uno. ¡Odiamos a Cristina! 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 ¡Señores, señores, por favor! ¡Cállense la boca! ¡A ustedes les ganan mil pesos! ¡Hola! ¿Cómo saben? Acá también la situación en la parte norte del país está fijada. ¡Cállense la boca! ¡Odiamos a Cristina! ¡Odiamos a Cristina! ¡Odiamos a Cristina! ¡Jolieta! ¡Bueno! ¡Cállense la boca! ¡Odiad dice! ¡Odiad dice! ¡Peguete billeta fúrica! ¡Vamos a Comerciales y después volvemos con más noticias CNN!